Sí, muy buenos días. Buenos días, señor, ¿me escucha? Ah, sí, sí lo escucho, señor Sandy. ¿Qué tal, cómo estás? Pues por la voluntad de Dios, con salud y con vida. Qué bueno, me alegro. Aquí tengo a mi compañero Brian, aquí en la línea también. Mira, solo quiero, para empezar, que sepas que no... ¿Que no qué? No quiero que hables acerca de tu caso, tu culpabilidad o tu inocencia o de los testigos, nada por el estilo. Esta llamada es solamente para saber qué es lo que usted quiere hacer y si usted se encuentra en algún peligro. O sea, si usted quiere venir a los Estados Unidos y colaborar, si usted quiere venir a los Estados Unidos y enfrentarse a los cargos, o si no quiere venir y se quiere quedar en Honduras, o si se está queriendo ir a otro país.